Muy buenas, ¿qué tal? Estás bienvenido a Motocar, el casco Scorpion EXO 1400 Evo Air. Es la segunda generación de un casco, seguramente lo sabrás, de un casco Sport Touring Superventa. Se trata de la evolución de un casco muy cómodo, pero atención familia, que no renuncia a tener ese punto picarón de espíritu deportivo. ¿Qué características tiene? Oye, ¿qué diferencias tiene respecto a la generación anterior? Te lo explicamos en este vídeo. Bueno, lo primero que debes saber es que este nuevo casco Scorpion EXO 1400 Evo Air, lo de Evo es importante, no presenta demasiadas diferencias respecto a la generación anterior de este modelo. Aún así, sí que tiene unas características, una característica principal, y es que este nuevo modelo tiene la nueva homologación 2206, que es obligatoria en todos los cascos fabricados a partir de 2023. Esto es importante. Se trata, por si no lo sabes, te dejaremos un vídeo por aquí, si quieres más información, de una nueva certificación que es mucho más exigente en cuanto a seguridad respecto a la generación anterior. Y la marca Scorpion, básicamente, ha renovado todo su catálogo para adecuarse a esta nueva normativa. Dicho esto, familia, este nuevo casco Scorpion está fabricado en un compuesto, ya ves, de fibra de carbono, fibra de vidrio, muy ligero, característico en los cascos de alta gama de la marca, y este material nos proporciona una ligereza a la vez que una alta resistencia a los impactos. Sin duda, pues este es un punto diferencial de este casco. Bueno, como todos los cascos de Scorpion, es un casco, ya lo hemos dicho antes, muy cómodo. Otro de los puntos fuertes también es su interior. Como nos tiene acostumbrados la marca Scorpion, pues los acolchados interiores son muy cómodos y este nuevo EXO 1400 MW Air tampoco es una excepción. Acolchados, que sepas, transpirables, lavables, desmontables, evidentemente, nos proporcionan un gran ajuste gracias al sistema de inflado AirFit, que ayuda a adaptar el interior del casco a tus características físicas. Y por otra parte, también, ten en cuenta que sus acolchados están prensados. Esto es importante para llevar gafas graduadas y tienen también un sistema de extracción, ya ves, de emergencia. Bueno, más cositas. La pantalla también es otra característica. En este caso, que sepas que nos ofrece, como digo, un gran ángulo de visión y tiene un tratamiento anti rayaduras. Lo importante es que incluye también una lámina Pinlock de serie y tiene un sistema de bloqueo de la pantalla en tres posiciones, perfecta para adaptarte a diferentes situaciones meteorológicas, climatológicas. También es un acierto, ya ves, el visor solar, que lo podemos accionar desde la parte exterior izquierda. Muy fácil de accionar, como digo, sencillo, bien, con tratamiento anti-bau. Y por su parte, pues el sistema de ventilación de este casco está formado por dos entradas de aire, una en la mentonera y otra en la parte superior. Las dos regulables que canalizan, pues el flujo de aire en el interior del casco hasta el extractor trase. Es un sistema bastante habitual. No hay demasiadas sorpresas en este apartado. Por último, oye, tampoco me quería olvidar de algunas cosillas que siempre apuntillamos, que creo que son importantes, algunas características, como por ejemplo, que tanto el cubre nariz como el cubre barbilla también están incluidos en la caja y el cierre es de doble hebilla, el único permitido en circuito y el más seguro del mercado. Por cierto, oye, que también se me olvidaba que viene incluida una pantalla oscura en la caja. Muchos de vosotros lo preguntáis, que sepas que viene incluido. Bueno, vamos a hacer un poquito de recapitulación, un poquito de conclusión. Este casco es una excelente opción, es un casco sporturing ligero, cómodo, a un precio bastante competitivo, con muy buena relación calidad-precio. Ha sido renovado con la nueva homologación 2206 para continuar siendo un casco superventas. Que sepas que lo tienes disponible en esta versión, una versión de carbono o también con una versión fabricada en fibra, en un compuesto de fibra de vidrio. Puedes elegir también un montón, entre un montón de colores, de gráficas distintas. Bueno, no sé qué piensas de este casco. Si tienes la generación anterior, nos puedes comentar lo que quieras aquí abajo en el apartado de los comentarios. También te recuerdo que te dejamos un enlace en el primer comentario con el precio y la disponibilidad de este interesante casco, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha gustado este vídeo, oye, te hemos sido útiles, pues no está de más. Que nos dejes un buen like, un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard vaya creciendo día tras día. ¡Hasta la próxima!